... Una vigilia de dos días, la presencia de la militancia, cadenas de oración y misas que se realizan en los barrios más humildes de San Juan son el contexto social. Que los balances no solamente sean evaluados desde lo económico y lo financiero, sino desde lo social. Un detenido por atentado a Bonfati. Nos conocemos y tenemos sueños muy parecidos, formas de ser también muy parecidas. Y ver con tranquilidad a la gente que lo acompaña, la sensación de gente de San Juan, de compañeros, de militantes, de gente humilde que está a su lado, la verdad que es importante y recomportar. Cuando se hace referencia y se los convoca la reflexión, que los balances no solamente sean evaluados desde lo económico y lo financiero, sino desde lo social, buscando la eficiencia, buscando el compromiso ambiental, invertir en educación estratégico de cara al desarrollo futuro, la articulación de la educación con el mundo del trabajo. Como hemos recuperado en nuestra provincia del país las escuelas técnicas, lo que fueron en su momento las escuelas fábricas, las nueve universidades nuevas, las escuelas técnicas. Esto, sin duda alguna, es estratégico para el desarrollo futuro de nuestro país. La jueza que investiga el ataque a la casa del gobernador santafesino, liberó a tres sospechosos y quedó un solo detenido. Además investiga si las armas que secuestraron durante el operativo, están vinculadas con el atentado. Con relación a este hecho, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, dijo que la aparición del narcotráfico en Santa Fe, comenzó durante el gobierno de Hermes Wiener. Cristina Enolivos, en su segundo día de recuperación en la quinta presidencial, el jefe de Medicina del Estrés del Hospital Municipal de San Isidro, Daniel López Rossetti, aseguró que Cristina está transitando un pozo operatorio habitual. El ex presidente de Brasil, Lula da Silva, le deseó que se restablezca plenamente y destacó la importancia de la presidenta en el crecimiento e integración de la región. Buenas tardes, saludamos a todo el país. Hasta aquí tres minutos con toda la información a través de Visión 7, 27.4 la temperatura a esta hora en la ciudad de Buenos Aires. 11 minutos ya pasaron de las 5 de la tarde en toda la Argentina. En cualquier momento nos conectamos nuevamente con toda la información, con todas las noticias. Hasta luego.